El aporte nuestro viene ligado a la accesibilidad académica que tiene que ver con todos los sistemas educativos, todo el proceso pedagógico que hay que pensar mirado desde los sistemas, porque todo este planteo de la accesibilidad creo que nos está interpelando como ciudadanos en nuestros conceptos sobre discapacidad, sobre personas, sobre sociedad. Y bueno, la persona con discapacidad ya no es un concepto como traíamos antes, donde la discapacidad está ligada a la persona, sino que la discapacidad se concibe como una situación de interacción entre esa persona y el entorno. Eso nos deposita como entorno una responsabilidad de transformarlo en amigable y accesible para cualquier persona, incluso las personas con discapacidad. Ahora, desde ese enfoque, nuestro aporte tiene que ver con la mirada sobre los sistemas educativos y qué podemos hacer desde las escuelas, los docentes, las aulas, las gestiones, en nivel medio particularmente es lo que nosotros venimos a compartir, para pensar qué se puede gestionar desde el sistema y desde la escuela para favorecer el proceso pedagógico de los alumnos sin tener que pensar a posteriori una adecuación ligada a determinado alumno, sino que desde el inicio la situación pedagógica está pensada para que le pueda llegar a cualquier estudiante, más allá de sus características. ¿Y cómo se hace entonces para iniciar estos nuevos modelos pedagógicos? Yo creo que el primer paso es desnaturalizar todos nuestros preconceptos sobre discapacidad puntualmente, nuestros, de los docentes, de los equipos de gestión, de todos como sociedad. Me parece que ese es el primer punto y por eso, como decía mi compañera Alejandra, el eje es la capacitación, los espacios de reflexión y de capacitación y de aprender y de formarnos en esto, de perder los miedos para hablar sobre discapacidad y bueno, de poder naturalizarla como lo que es, mirando el potencial de la persona y todo lo que puede ofrecer a la ciudadanía, a la sociedad, con un rol activo.